Con esa combina Con esa combina ¿Lo van a comprar? Te la pongo Ojo ahí Ojo ahí No toquen así, nunca Miren esto, por favor Capucho y capuchón ¿Qué le pasó? ¿Le gusta? Epa, otro bomboni Vení, vení Vení un poquito ¿Y esta quién es? No, no te lo quedes, vení flaco Toma para la pantalla No, 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 no Van a hacer muerto ¡Risas! ¡Risas! ¿Puedo poner una imagen de vuelta, Gonzalito? ¿Para una bala de San Lorenzo? A ver, Gonzalito, por favor. ¿Era una mina o un flaco eso? ¿Ponelo? El Televisma, Marcelo, el Televisma. Pero me parecía que era una mina. Ahora, al final, era el pelo largo. ¿Era una mina o un flaco? ¿Una señorita o un señor? ¿Era un nene con barba? Vamos al Televisma acá ya, a ver. Es una chica, mirá la cola y el grito. Es una chica con barba. ¡Pero tiene barba! Hola Marcelo, estamos grabando ahí. ¡Ay, casi me matan en el bar! ¡Cállate tranquilo! ¡No, no, 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 no.